... Cerca está de Pena, la captura el 16, el centro, Amaral... Gol del Nacional, Rodrigo Amaral, señores, una de las joyas de la cantera, salió lejos el arquero, corre Romero... Gol, a falta de un minuto para llegar a los 90, Nacional 2, River 1, el Colorado Santiago Romero.